Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Estados Unidos advirtió su preocupación por el alineamiento de China con Rusia. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, que participa en la reunión de ministros de exteriores del G-20 en Bali, rechazó la supuesta neutralidad del régimen de Xi Jinping en la invasión a Ucrania y aseguró que no hay ninguna señal de que Moscú busque una salida diplomática al conflicto. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este sábado en Bali no ver ninguna señal de que Rusia esté lista para la diplomacia, que ponga fin al conflicto desatado en Ucrania por la invasión rusa. Nuestro objetivo está claro y es asegurarnos de que continuemos presionando a Rusia para que participe en una actividad diplomática comprometida. Señaló Blinken en una rueda de prensa un día después de participar en la reunión de ministros de exteriores del G-20 en la isla de Indonesia de Bali, a la que también asistió el canciller ruso Sergei Lavrov. Si hay alguna oportunidad para la diplomacia la utilizaremos, añadió Blinken, para quien ahora no es así de ninguna manera, después de que muchos de los asistentes de la cita del G-20 centrada en el conflicto de Ucrania criticaran que Lavrov no se quedara tras dar su discurso a escuchar las participaciones del resto del grupo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias del Día. El último ucraniano. Es una tragedia para el pueblo de Ucrania, pero parece que van en esa dirección. Pero todo el mundo debería saber que en gran medida aún no hemos empezado nada serio. Al mismo tiempo no nos negamos a tener conversaciones de paz, pero los que se niegan deben saber que cuanto más dure, más difícil será para ellos llegar a un acuerdo con nosotros. Es temeraria la frase, ¿no? La guerra aún no comenzó en Ucrania y se rompió el orden mundial a partir de la guerra. Alelocao. Sí, así es. Esto lo dijo Vladimir Putin, el presidente ruso, que habló ayer ante la Duma Estatal, lo que sería el parlamento ruso. Bueno, dijo algunas frases, la verdad, muy significativas en relación a la guerra. En principio, bueno, lo que vos decís, Silvi, que dice, precisamente, esta que representa la guerra, una ruptura y el inicio de la transición a un orden verdaderamente multipolar basado en el derecho internacional. Habla de un antes y un después a partir de la guerra en Ucrania que cambia todo el status quo que predominaba precisamente hasta el año pasado. Otra frase muy interesante habla de las negociaciones de paz. Lo que dice es, no descartamos las negociaciones de paz, pero aquellos que la rechazan deben saber algo. Mientras más lejos, más difícil les será ponerse de acuerdo con nosotros. Es decir, le está dando una especie de ultimátum a las potencias occidentales que plantean, precisamente es, bueno, nosotros queremos negociar, no las vamos a descartar nunca, pero acordar va a ser cada vez más difícil. Es decir, vamos a poner más condiciones. Esto lo plantea Putin. Y una Europa que está más complicada a medida que pasan los días y los meses con el tema gas, no a Alemania, por ejemplo. A ver, a ver. Venimos hablando del gasoducto Nord Stream 1, que ustedes dirán, bueno, ¿qué significa ese gasoducto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, es un gasoducto que lleva precisamente gas desde Rusia a Alemania y de ahí se distribuye para toda Europa. Bueno, lo que está pasando es que Nord Stream, en realidad la empresa Gazprom rusa, anunció que iba a cortar el suministro de gas desde el 11 de julio porque le faltaba una turbina que está en reparación. Y entonces... Esa turbina la tiene Canadá. ¿Quién la fabrica la turbina? Siemens, una empresa alemana. Parece, la verdad, complicado. ¿Qué le pide Alemania a Canadá? Es que entregue la turbina que está afectada por las sanciones. Por esas sanciones no puede repararse y no puede ser entregada. Entonces Alemania se puede quedar sin gas a raíz de la no entrega. Producto de la sanciones a Alemania. Las vueltas del mundo. Las vueltas del mundo. Los abuelos decían esa frase y es realmente así, aplicable. Sí, bueno, es una situación que producto de las sanciones está afectando directamente a Alemania. Y otra cosa más, Ucrania también se expresó en este sentido y dijo que estaba en contra de que Canadá levantara esta sanción porque precisamente las sanciones se ponen producto de la guerra en Ucrania. Ucrania se opone. Alemania pide, por favor, estamos hablando del gas, no solamente de Europa, sino también de Francia y de muchos países europeos. Bueno, una sanción puede dejar sin gas a toda Europa. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este jueves 7 de julio que Rusia aún no ha empezado nada serio en Ucrania y subrayó que las tropas rusas se centran actualmente en el Donbass, en el este del país. En una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios y la directiva de la Cámara Baja en el Kremlin, expresó que no se niegan a celebrar conversaciones de paz, pero aquellos que sí lo hacen deben saber que cuanto más tiempo pase, más complicado será llegar a un acuerdo. El mandatario dedicó buena parte de su discurso a remeter contra Occidente, ya que ha sido extremadamente agresivo contra Rusia durante décadas y afirmó que su país no tiene la culpa del conflicto armado. También recalcó que sus propuestas para crear un nuevo sistema de seguridad en Europa han sido rechazadas, al igual que sus iniciativas para resolver la amenaza de la defensa antimisiles estadounidenses en el viejo continente y sus advertencias sobre que es inaceptable la expansión de la OTAN. El presidente ruso consideró que Occidente debió haber entendido que ya han perdido desde que empezó su operación militar especial, porque su comienzo también significa el inicio de una ruptura radical del orden mundial al estadounidense. Primo Izechi. La ofensiva militar lanzada por Rusia en Ucrania aún no ha empezado en serio. Eso afirmó el presidente ruso Vladimir Putin, quien desafió a las potencias occidentales que apoyan a Kiev a intentar derrotar a Rusia en un campo de batalla. Oímos actualmente que quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles? Que lo intenten. Ya hemos oído mucho que Occidente quiere combatirnos hasta el último ucraniano. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que hacia allí se dirige. En uno de sus discursos más firmes desde que envió tropas a Ucrania el 24 de febrero, Putin también alzó la voz contra el liberalismo totalitario que, según él, los países occidentales pretenden imponer en todo el mundo. Afirmó que en la mayoría de los países la gente no quiere esa vida ni ese futuro, porque simplemente está cansada de arrodillarse, humillándose ante quienes se consideran excepcionales. Todos deben saber que aún no hemos empezado en serio. Al mismo tiempo, no hemos rechazado mantener negociaciones de paz. Pero quienes las rehusan deben saber que mientras más tiempo pase, más difícil les será llegar a un acuerdo con los otros. Putin aseguró que la intervención de Rusia en Ucrania marca el inicio de un giro hacia un mundo multipolar. Un proceso que, según dijo, no se puede parar. Oímos actualmente que quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles? Que lo intenten. Ya hemos oído mucho que Occidente quiere combatirnos hasta el último ucraniano. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que hacia allí se dirige. Gracias.